¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos aquí otra vez con ustedes, el Naro, y pues bueno señores, en esta ocasión vamos a hacer algo un poquito diferente. El día de hoy les voy a hablar acerca de nuestros amigos, los aldeanos. Así que si estás listo, podemos comenzar. Ah, los aldeanos. ¿Qué podemos decir de los aldeanos, señores? Que no habremos dicho ya. Como ven, cuando tú llegas a una aldea es muy probable encontrar a varios aldeanos, algunos ya con su oficio y otros sin el oficio. Para que puedan llegar a tener uno, tienen que estar cerca de una mesa de trabajo. Mesas de trabajo, las cuales pueden ser la mesa de flechas, la mesa de herrería, la mesa de cartografía, el barril o la afiladora, el atril, la cortadora de piedra, el compostador, el alambique, el caldero, el telar, el alto horno o el ahumador. Cada una de estas le da una diferente profesión a cada uno de estos aldeanos. Pero bueno, para que este video no se haga tan largo, ¿qué te parece si en otro video yo te explico absolutamente todo lo que tienes que saber acerca de las profesiones de los aldeanos? Hablando directamente ya sea de todos los aldeanos que puedes tener, tanto del que vende armaduras como del que vende hierro, cosas de hierro, herramientas de hierro o simplemente herramientas de piedra también. El granjero, el aldeano granjero con el compostador o podemos hacer un video individual de cada uno de ellos. Tú cuéntamelo aquí abajito en los comentarios, ¿te gustaría que hiciera un video dedicado a cada uno por separado? Probablemente el video pudiera durar entre uno y dos minutos, creo yo que sería una buena idea. Pero tú dime aquí abajito en los comentarios si te gustaría a todos por separado o en un solo video meter todas las diferentes profesiones y lo que te dan. Desde que comienza el día, los aldeanos se levantan a trabajar. Como lo vemos en este reloj, pasado el mediodía y aproximadamente, ¿qué serán? Como las 3 de la tarde, una cosa así. Bueno, ¿ustedes me entienden? Aquí lo vemos en el reloj. Una vez que este reloj llegue a esta hora, los aldeanos van a dejar lo que están haciendo, van a dejar de trabajar y van a ponerse a interactuar entre ellos, a socializar y a realizar intercambios entre ellos. Los aldeanos granjeros normalmente intercambian semillas o pan con los demás. Incluso hasta podemos aprovecharnos de esto para hacer una granja de cultivo completamente automático en donde ellos sean los que trabajen y nosotros simplemente obtenemos el pan que se intercambian entre ellos. Hay un tipo de aldeano, en esta aldea no lo encontré, pero hay un tipo de aldeano el cual tiene túnica verde y este por más que le pongas una mesa de trabajo jamás se va a transformar. Este tipo de aldeanos simplemente vive la vida loca. Y bueno, nos encontramos ya en lo que sería la puesta de sol. Como ven, acá el reloj ya está llegando prácticamente a la noche. Una vez que esto se ponga completamente derechito, los aldeanos pasarán a dormirse. Habiendo cumplido su jornada laboral, realizando los intercambios y todo lo que tenían que hacer en el día, los aldeanos regresan a su casa para dormir felizmente. Normalmente, en el centro de las aldeas podemos encontrar pozos y ahí podemos encontrar campanas, las cuales al tocarse ponen a los aldeanos en estado de alerta de que hay una posible invasión. Los aldeanos salen de sus casas y avisan a otros aldeanos sobre la posible invasión. Estos, al enterarse de ello, se esconden en sus casas y ahí se quedan hasta que vean que no hay peligro alguno. Los Pilaier son los enemigos naturales de los aldeanos. Cuando tú matas a un Pilaier con estandarte, caerá sobre de ti una de sus maldiciones. La maldición de mal presagio. Y una vez que te acercas a una aldea y tienes esta maldición, comenzarán oleadas y oleadas en donde muchos Pilaier invaden la aldea. Una vez que logres superar la invasión, se te recompensará con el efecto héroe de la aldea. El cual hará que los aldeanos te vendan más barato cosas por esmeralda o esmeralda por algo que ellos vendan. Aparte del efecto héroe de la aldea, hay otra forma en la cual tú puedes conseguir mejores precios con los aldeanos y así conseguir cosas mucho más baratas. Y esta es obteniendo un zombie aldeano, al cual le tenemos que lanzar una poción de debilidad y con una manzana dorada hacer clic derecho sobre él. Y con esto lograremos sanarlo, convirtiéndolo así en un aldeano nuevamente. Pero no olvides que se trata de un zombie, así que necesitarás cubrirlo del sol, ya que este puede quemarlo terminando en una trágica muerte. Una vez que busquemos el tradeo con él, verás cómo los precios que te da son ridículamente bajos. Cabe mencionar que así como puedes convertirte en el héroe de la aldea, si matas a un aldeano en frente de los demás, estos incrementarán de una manera absurda sus precios. Al comerciar con los aldeanos, estos tendrán diferentes rangos dependiendo de cuánto hayan vendido. Podemos ubicarlos fácilmente ya que estos llevan una medalla ubicada más o menos en donde vendría siendo la cintura. El primer rango es novato y la medalla que tiene es una medalla de piedra, seguido del aldeano aprendiz, el cual tiene una medalla de hierro. Después tenemos al aldeano cualificado, este aldeano tiene una medalla de oro. El que le sigue es el aldeano experto, el cual cuenta con una medalla de esmeralda. Y por último tenemos al aldeano maestro, el cual tiene una medalla de diamante y es el que ha logrado vender prácticamente todo lo que comercia. Cuando los aldeanos tienen miedo, automáticamente se genera un golem. Saber esto es demasiado útil, pues gracias a ello podemos crear granjas de hierro, para así poder tener hierro de manera ilimitada, sin tener que estar minando todo el tiempo. Le quita un poco la esencia al juego, pero bueno, podemos aprovecharnos de ello y así poder empezar. Y tener materiales suficientes para no detenernos y poder minar y buscar diamantes. Así que, amigos, ahí lo tienen. Muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. Te encargo, te dejo aquí en los comentarios que tú me digas si quieres que repasemos aldeano por aldeano en mini videos por separado. O hacemos un video específicamente para las profesiones y los tradeos que podemos tener con los diferentes aldeanos que hay. Pero tus comentarios, si te gustó o si te fue útil este video, simplemente deja tu poderosísimo like porque eso me ayuda muchísimo. Compártelo con ese amigo noob que no sabe nada de Minecraft, para que ya mínimo así sepa cosas que probablemente no sabía de Minecraft. ¡Gracias!